Marí, 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 aparta, Marí, Marí Cuidado Buena, buena, bien Yo quiero, yo quiero mi besito, yo quiero mi besito Bien, bien, bien Vamos a tomar la fotito rapidito A ver amor Me alegre uno Sí, me faltó Rey Adentro nos tomamos la foto de Instagram Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo